Compañerito de Euron, que tal? No, no Que broma Te he empujado al final A ver Bueno chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser un poquito a lo, a lo loco De acuerdo, de Euron Con nitro y a lo loco Vosotros diréis, que cojones haces con una mujer Mi moto va, yo no Madre mía, miradlo como ha caído Diréis, que cojones haces con una mujer? Bueno, si recordáis a Braxtar Eh, pues eso La recordaréis, a los suscriptores nuevos No la recordaréis Pero es un personaje que tenía ayuda y te hace Muchísimo Chao Ay, hostia, me ha peinado tú Te ha peinado pero no te puede hacer daño Somos de la misma esta La moto, la moto, fuego, 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 fuego Fuego Voy ardiendo El caso es que recordaréis A esta chica, a este personaje Que es Millonaria Osea, el otro día Me dijo de Euron, porque Tío, es que sigo ardiendo, sigo ardiendo Eres gorraida Me cago en todo, que se me ha pinchado la puta rueda Se me ha pinchado la puta rueda Se me ha pinchado la puta rueda, tío El caso es que Me dijo de Euron, tío, prueba a intentar A ver con tu personaje antiguo Y... me encontré una sorpresa Ahora mismo no os voy a enseñar el dinero Si lo veis durante el vídeo Pues... eso que os lleváis Pero yo no os lo voy a enseñar Básicamente porque No debería enseñaros El dinero que tengo ¿A que no, Euron? Soy un puta pobre de mierda No me lo enseñes Que me deprimo El caso es que Estamos aquí, Euron y yo Haciendo los locos Para informaros de que Estos días que vienen Se vienen más vídeos de GTA Pero en PC Osea, ahora mismo si Estamos en PC Yo esta cuenta la tenía en PC ¡Oh, oh, oh, oh! Que hostia Esta cuenta la tenía en... En PS3 ¿Vale? Y... Al volver a ponerla en PC Pues me encontré que era... Millonaria, no Billonaria Por así decirlo, ¿no? De verdad Si No me quiero meter Hostia Y entonces ¡NACI! Me he metido en el bunker Vale, te has metido al tuyo? De tu puta asociación Al tuyo Pues yo me salgo ya El caso es que nada Quería hacer este vídeo Para hacer un poquito El gilipollas con Deuron también Y... Informaros de... De eso Que se van a venir Nuevos vídeos Eh... Estos días Estados atentos Mañana y pasado ¿Vale? Eh... ¿Te apetece hacer algo...? Se mete todo el gilipollas Joder Mueveme la moto, tío Empújamela o algo Claro Claro Y entro yo Tienes que... Tienes que irte lejos Y volver a pedirla Es que eres un parguela, hijo Mira, espera Ya sé cómo vas a hacerle para irme lejos ¿Qué? ¿Sabes o qué? ¿Qué vas a hacer? Deuron, ¿qué vas a hacer? Ay, ay Ay, ay Espera Vete lejos No, no, no Mándame lejos tú Ah, que te mande lejos yo Head Ready Orde... Me voy yo, me voy yo Tranquilo Hola, hasta luego ¿Vale? Joder Hiperispacio Madre mía Vale, cuando te bajes dímelo Puto loco, tío En el caso de esos chicos Vuelve... Bueno, yo me he tirado de la moto Y tu moto salió un poco en arnia Pero me he bajado Lo dicho Vuelve este personaje ¿De acuerdo? Y... Y es la hostia, tío Es la hostia Tenía muchas ganas de... De volver a jugar con... Con este personaje De hecho En... En uno... En un... Mil maneras de morir Cállate, anda En... Fargan tenía una serie Que se llamaba Mil maneras de morir en GTA Hizo... Un par de episodios Y lo dejó Porque... Eh... Costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo Hacer los episodios Y... Mi personaje salía En... En esa serie Tapo Ay... Gracias, yo también te quiero Y yo, y yo Quinto, quinto, quinto En el caso chicos Eh... No quiero entreteneros mucho Quiero... Hacer un poquito de gilipollas Ahora con Deuron Vamos a hacer el tonto Con las motos Si... Si no nos morimos antes En el intento Bueno, si no mueres Tú en el intento Cállate el mango Que no Si voy En... Tu rescate Venga, vámonos, vámonos Vente para acá Vamos a intentar llegar Al Maze Bank ¿Vale? Vamos Vamos O sea... Este video lo hacemos también En plan de que... Queremos informaros a vosotros Pero también que os lo paséis bien Por supuesto Exactamente Así que... Vamos a ir al Maze Bank Si se puede Se puede, se puede Que voy Que voy Ya os digo que en este personaje Tengo muchas cosas más Que en el... Que en el otro, eh En el... En Braster De los carzoncillos Los carzoncillos feos Si, si Carzoncillos de corazoncitos Que de hecho tengo uno en la vida real, eh Ya te enseñaré, Debron No me interesa Ya te lo enseñaré, Debron Ya te lo enseñaré No, gracias Tontorrón Que sí, que sé que lo estás deseando ¡Adiós! Hola, hola, hola Lo que acabo de hacer, chaval Se ha matado Paco No, 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 no Atención, ojo ¡Uh! Yo sí que me acabo de... Yo sí que me acabo de... Yo sí que acabo de hacer una librada fina ¡Buah! ¡Buah! ¡El asfalto, tú! ¡Qué duro está! Vale ¡Uf! Buena que no se ha ido lejos mi moto, tú ¡Hijo puuuuuto! Migo yo, eso es... Eso es tú, no Eso es un discóptro ¡Oh, oh! ¡No, no, no! No, 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 no ¡Hijo puente conflicto! Se muere... Sí, 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 sí No te has matado, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no me he matado, pero estoy a punto, ¿vale? Estoy muy crítico de vida, también Vale, sí, sí, sí Es que va un helicóptero Venga, va ¡No! ¡Lul! ¿Qué? Te he extrañado Pegué, ¿sabes? O sea, pegué con la moto Pero salí súper disparado hacia arriba, tío Que te juro que pensaba que llegaba el mesbang sin moto No, no, no Me cago, me caigo, tío, me caigo No se lo puedo creer ¿Te has matado? Sí, pero de una manera muy estúpida ¡Ay! ¡Qué hostia me he dado, tío! Vale, vale, vale A ver quién es el primero que llega arriba, ¿eh? Está el puta moto Tío, ¿pero cómo me ha dejado tan lejos? No, tío, es que es difícil, ¿eh? Llegar Es que es difícil de huevos, chaval He tenido que robar un coche porque me han dejado en Narnia, tío, al morir Vale, vale, ya sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé, yo ya lo sé, pero... Aparca la moto No hay aquí Hay minas por aquí, yo ya he dejado minas Eh, 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 eh ¡Joder! Maldita sea que no puedo llegar ahí Mierda Vaya hostia me voy a dar Uf, no sé cómo, no sé Vaya Vaya, hombre, vaya Vale, Debron ¿Qué? Con Pitrueno Uf, otra vez me mato, tío, otra vez me mato Ábrelo, ábrelo No, bueno Vale No me dejes lejos No me dejes lejooos En puta parla me ha dejado, tío ¿Dónde has ido el miedo, tío? Vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahora sí que lo consigo Me ha dejado en Narnia, tío Vale Vale Casi muero, pero ha merecido la pena por llegar aquí ¿Estás arriba? Eh, no No estoy arriba del Maze Bank Pero casi, 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 casi Estoy viendo un helicóptero de la policía Ya me están persiguiendo Yo pierdo más tiempo ¿Buscando mi fucking moto, tío? Creo que te he ganado, eh Ya te lo digo No, no me ha ganado, no ¿Que no? Está haciendo trampas Está subiendo todo un edificio para llegar al otro Eso es trampa Hombre, hombre, caro Nada, nada Yo lo voy a hacer sin eso He llegado La verdad es Voy para arriba sin hacer esas mariconadas No mato A ver A ver, pringao, hijo Que eres un pringao A ver ¿Dónde está la pistolita de Bengala? Me mato otra vez Pero, pero dime Dice Me mato otra vez ¡Ábrelo! A ver, ¿dónde aparece? No te creo O sea, cuando la moto se queda en el Maze Bank Mira, mira para arriba Mira para arriba, Debron No puedo mirar para arriba No, no tira tan vertical ¡Hijoooo! Es que me c... ¡Al hoyo! Ha bajado como uno Me cula en el hoyo Me cula en el hoyo, chaval Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale, Debron? ¿Compañero? Sí andas Simplemente ha sido Un video informativo Para informaros De que vuelve esta fabulosa Iba a decir Un video informativo Para informar No me lo creo, chaval Eh... Dios Ha sido un video informativo Para informaros Menos mal que no me has visto Lamentable eres, Debron Eres lamentable Como tú ¡Como tu cara! A ver, ¿dónde estás? Dime dónde estás Dime dónde estás Subiendo al Maze Bank Vale, ya te veo Bueno Es que fíjate O sea, tengo hasta en el teléfono El antiguo logo del canal ¿Vale? El antiguo logo del canal Tío Debajo de... En el fondo de pantalla Del teléfono, chaval Mándame un WhatsApp Increíble, increíble Te voy a mandar un WhatsApp A ver Uy Vamos a ver Allá voy Allá voy Allá voy Debron GTA Resaltar Te puedo resaltar, tío Uf, me he librado A ver Debron GTA Lo que hago es parpadear Sí, es verdad Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Compañero Eso ha sido todo Espero que... Ahora sí Ahora sí Casi, casi Casi, pero no Mira, mira, mira Así, así Así, pero no Oh, oh Buena, buena, buena Pero te has pasado, eh Creo que te has pasado Neuron Creo 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 bien ¡Para caída! Creo bien Adiós, chicos Te voy ¿Me coges en brazos? Sí Vale, voy Te di 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 di... No, 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 no.